Pollo frito al estilo Kentucky, bárbaro, vaya pintaza, crujiente, rebozadito, no os lo podéis pedir. Bienvenidos amigos de la cocina de la abuela, aquí estamos otra vez con una receta super americana, un pollo al estilo Kentucky, al estilo KFC. Es una receta bastante sencilla y lo único que tiene es bastantes especias y un tiempo de marinado que hay que respetar, el resto chupado, ya veréis que fácil nos sale, vamos con ello. Como siempre empezamos con los ingredientes, esta vez los vamos a poner todos en una lista porque son un montonazo. Darle al pause, sacar papel y boli y tomar vuestras notas. Para que lo tengáis más facilón os lo he puesto en tres bloques, en el primero tan solo va el pollo troceado, en el segundo van los ingredientes para el marinado que son un buen montón, y a continuación van los ingredientes para el rebozado que son unos poquitos menos pero también son un montón. Ir terminando con vuestras notas que esto se acaba, 3, 2, 1, 0, ya. Empezamos nuestra receta preparando el marinado, como siempre utilizaremos un bol amplio, porque luego si no vamos a tener mogollón de problemas para meter toda la carne en el marinado. Lo primero harina, lo segundo pimentón dulce, lo tercero pimentón picante, El toque de ajo en polvo, un poquito más. Cebolla en polvo. Una pizca de curry. Ahí va el estragón. Tomillo. Un poquito nada más. Pimienta negra. Una pizquita de sal. Y por último agua. 500 mililitros de agua. Agregada de la manera más sexy posible. Y una vez que lo tengamos todo en el bol, nos tocará remover. La idea es que se nos forme una pasta espesita, y bueno, aunque tenga algún grumo tampoco pasa nada, porque así nos quedará con ese aspecto quebradizo y imperfecto tan característico de este pollo Kentucky. Pues aquí lo tenéis, así lo queremos. Una crema espesa, gordita, y con este tono entre amarillo y rojizo. Pues sin más dilación, vamos a ensuciarnos las manos. Ahí va. Adentro el pollo. Parece que estamos metiendo carne en arenas movidizas, pero no os preocupéis, poquito a poco las vais metiendo, y vais empujando hacia abajo para que vaya sumergiéndose. Con ayuda de una cuchara, mucho mejor. Ahí va. Poco a poco se lo va tragando el bol. Y en cuanto lo tengamos todo bien sumergido, como veis en la imagen, taparemos con un film transparente y dejaremos marinar durante 3 horas en la nevera. Una tijerita para el film transparente tampoco me venía mal. Y si sois todavía más salvajes que yo, podéis utilizar una espada, un hacha, o lo que os venga en gana. Nada de eso. Una vez pasado el tiempo de marinado, vamos a ir preparando nuestra harina para el rebozado. La base, harina, pimentón dulce. Seguimos con la sal, una pizca de tomillo. Y un toque de curry. Un poquito más de pimentón para darle mordiente. Ahí va el ajo en polvo. Y a remover. Vamos a remover para que se mezcle bien y nos queden todos los fritos rebozados de la misma manera. Pues vamos con el jaleo. Descubrimos nuestro pollo marinado. Buscamos entre esa macla pastosa un trozo de pollo. Y lo pasamos por esa harina tan condimentada que hemos preparado para el rebozado. Ahí va. Hay que enharinarlo bien. En cuanto lo tengamos bien rebozado, lo pasaremos a una sartén llena de aceite y muy caliente. Lo freiremos durante 30 segundos a tope de potencia. Para continuar con una fritura de 8 minutos a fuego medio. Y terminar con 30 segundos más a tope de potencia. Así se nos cocinará bien la carne por dentro y nos quedará por fuera súper crujiente. Pasado el tiempo de fritura, aquí tenéis el resultado final. Vaya pasada. Da ganas de comerse hasta los dedos. Buenísimo. Pues amigos, este cuento se ha acabado y aquí tenéis este pollo al estilo Kentucky. Tipo KFC, la típica franquicia que todos conocemos. Y esta es la pintaza que tiene. No os lo perdáis. Increíble. Pone a fechir. Pues yo me voy a ir despidiendo. Espero que os hayáis pasado un rato divertido y que además hayáis aprendido algo de la cocina. Una recetilla sencilla. Con eso me doy por satisfecho. ¡Hasta luego! Y ya sabéis, si tenéis alguna duda, tenéis esta receta y muchas más en ComidinasDeLaAbuela.com ¡Suscríbete, Tron! ¡Que te cuesta! ¡Que no te lo digo nunca! Vas a suscribirte al canal Porque mola un huevo, ya lo ves No vas a poder dejar de cocinar Suscríbete al canal ¡Yeah!